¿Qué posición tiene? ¿Ya tomaron alguna posición? ¿Se la están diciendo, debatiendo? No, en realidad, como en todo grupo externo, digamos, en el foro también hay diferentes posturas. En la mía personal, yo creo que es una política en salud, yo creo que es hora de que se hable porque, de cualquier manera, es algo que sucede en la sociedad, digamos, hay chicas que ponen en riesgo su vida y muchas pierden su vida por, bueno, embarazón no deseado y que lleva a la muerte, o sea, que producan abortos con inseguridad. Pero bueno, eso es algo que seguramente dentro del foro sacaremos una conclusión en común. Yo ahora creo que te responda, es muy personal la respuesta, siempre hablándolo de la postura de militar la vida, de que esas cosas no pasen, de que sea una política social que venga con una política en prevención, de que no se deduzca, es siempre al aso no deseado. Entonces, yo estoy en favor de la vida, cien por ciento.